de Víctor Pérez, son menos personas, está más agotado, quizás se podría haber ahí negociado este segundo 10% con algunas indicaciones, que el gobierno quedara satisfecho para no llegar al Tribunal Constitucional. ¿Por qué cree usted que no se optó por ese camino y se opta por este camino de, derechamente, de ir al choque? Julio César, hola, muchas gracias. Monse, hola Jaime. La verdad, Julio César, es que es lo que yo creo que iba a ocurrir, porque llegándose a un acuerdo en el Senado, uno podría entender que en la Cámara de Diputados fue un proyecto que tuvo una amplia mayoría reflexionara. Dicho de otra forma, si yo hoy día viera, por ejemplo, a todos los que apoyaron el primer retiro del 10%, Paulina Núñez, Mario del Gordo, claro, yo reflexionaría y tendería a apoyar este segundo retiro del proyecto del gobierno. ¿Pero qué te quiero decir yo? Y te lo anticipo al tiro. Obviamente yo no voy a aprobar el proyecto del gobierno, Paul, porque me está dejando a mí entre la espada y la pared, porque con todos estos requisitos que pone o esta focalización, en definitiva, me deja afuera toda la gente a quien yo he tratado de representar desde el 5 de noviembre, partiendo por cosas totalmente innecesarias. ¿Para qué me piden aprobar? 60 días desde que aprobemos el proyecto para la primera cuota, si perdón, estamos discutiendo esto desde el 15 de octubre, ya lleva 38 días, más 15 días más de discusión son 53, y si le estábamos dando 15 días, ya son 68. O sea, ¿qué más queremos darle a la FP para poder entregar esto si estamos entendiendo que es de urgencia? ¿Cuál es la clave? La clave es que estamos en el peor de los mundos, porque el Tribunal Constitucional, yo no sé lo que opina Jaime, pero yo creo que obviamente Jaime, el Tribunal, va a decir de que es inconstitucional el proyecto de los diputados, porque si no abriría la puerta para que a través de una modificación de normas transitorias se pueda modificar de forma permanente la Constitución. Entonces, ¿por qué creo que hay el peor de los mundos? No, porque el gobierno pretende, como requiere un quórum menor al ser una iniciativa del gobierno, a diferencia del quórum que requería el tres quintos o dos tercios, que era la discusión de la Cámara de Diputados, el gobierno pretende que todos chilevamos más ocho diputados, aprobemos como quien dice el más menor. Y usted no está dispuesto, está clarísimo. Y usted no está dispuesto. No estoy dispuesto. ¿No ha pensado, Tomás, pasarse a la oposición mejor? Porque la verdad es que si uno lo escucha, se confunde. No, ¿sabe por qué, Monse? Porque es súper simple. Tal cual como el gobierno me dice, Tomás, el Tribunal Constitucional lo va a declarar inconstitucional, evidentemente, o lo más probable, por tanto, apruebame este, yo le contesto al gobierno, mire, si el Tribunal Constitucional lo va a declarar inconstitucional, yo le pido a usted que modifique el que presentó y le saque el tiempo, le saque la restricción de un máximo de dos millones ocho, lo hemos hablado veinte veces, la gente del restaurante que con dos millones ocho, si bien él sigue trabajando, pero su señora o su padre quedó cesante, no necesita dos millones, necesita a lo mejor los cuatro, los cuatro millones tres, para reactivar el restaurante que le genera el millón o las ochocientas lucas mensuales. ¿Qué va a pasar con un gobierno, diputado, qué va a pasar con un gobierno que le quedan catorce meses y que ni siquiera tiene el apoyo del oficialismo? ¿Cómo? Aquí es una crisis institucional. Jaime Mulet dice que Sebastián Piñera debiera dar un paso al costado, Gabriel Silber no estaba de acuerdo, pero políticamente, ¿qué pasa con un gobierno que efectivamente ni siquiera tiene el apoyo de su bancada? Yo creo que él tiene el apoyo de gran parte de la bancada, no tengo duda, razón por la cual me imagino que hizo esto, porque si no sería un suicidio en el primer día. Ahora, yo obviamente en el primer día, hoy día, le voy a decir al gobierno, ya conociendo el proyecto del gobierno, si a ustedes les faltan ocho parlamentarios, conmigo les faltan seis, son setenta y, aquí estamos, mira, nosotros tenemos setenta y dos votos, requieren setenta y ocho, les faltan seis, digamos, conmigo les faltan siete. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo, Montse, es decirle al gobierno, lleguemos a un consenso, pero no impongamos un proyecto en virtud de que el otro, entonces el Tribunal Constitucional lo va a declarar en constitucional. Diputado, estamos hablando de la, no sé, de la ocho cincuenta, de la ocho cuarenta, de esto, de por qué no negociar, por qué no conversar, por qué ir al choque, porque la ciudadanía no entiende tampoco, la gran mayoría de los chilenos es gente tranquila, la gran mayoría de los chilenos no, es gente que sale en la noche a hacer una barricada ni nada, es gente tranquila, se está tomando su desayuno, necesita que lo ayuden, lo ha pasado mal, primero con bastante abuso, injusticia en un país que estaba generando un caldo de cultivo de mucho descontento, pero después con la pandemia, después quedándose sin pega o tantas cosas que le pasan a la gente y no entiende, la gente de pala, la gente que está en su casita ahora diciendo, chuta, qué es lo que vamos a hacer, porque no logra entender qué es lo que pasa en la cabeza de la gente que nos dirige. ¿Por qué no lograr un acuerdo? ¿Por qué no lograr sentarse y decir, oye, sabés que 60 meses es una estupidez, una locura, hagámoslo a 15, ya, a lo mejor los que tienen más que paguen impuestos, ya, se los damos, listo, que los que puedan sacar de 3 millones para arriba paguen el impuesto, ya, listo, cedemos eso, ya que la gente que quiera voluntariamente lo devuelva, el que no puede no lo devuelva. O sea, sentarse a conversar, sacar un proyecto rápido que en una semana esté listo y descongestionar todo esto. Entonces uno se pone acá en este lugar de trabajo y dice, puta, no entiendo nada, no sé qué pasa, no sé qué es lo que se está buscando, no sé si usted tiene alguna idea si atrás de esto hay una negociación secreta que no sabemos, si hay algunos senadores que le han dicho al gobierno que lo van a apoyar. Es inentendible, Julio César, pero yo también quiero ser sincero si no se trata y creo que Jaime también tiene que, quizá, yo no lo vi antes, quizá ya lo expuso, pero obviamente estamos en una polarización política, perdón, pero tenemos, parto por mi casa, ok, tenemos tres tipos de centro de derecha o de oficialismo, hay cinco tipos de oposición, entonces entre que conversemos todos hoy día se ha vuelto tan complejo que cómo no iba a ser lo más sensato llegar a un acuerdo, perdón, en los senadores, que era la justificación principal de tener dos cámaras, estos viejos con cariño, estos viejos sabios que corregían las cosas malas que hacíamos los diputados y cómo no iba a ser sensato, además de un retiro del 10% consensuado, también una reforma previsional. Y mira lo que resulta, ni lo uno ni lo otro. Claro, pero acá yo creo que también, quizá, diputado Mulet, cuando se llama al diálogo, estar pidiendo que el presidente dé un paso al costado no es contribuir al diálogo, ¿no cree que de alguna manera tienen que bajar los decibeles de lado y lado? Es difícil, fíjese, porque usted tiene en el gobierno, hasta ahora, un gobierno que no quiere dialogar, un gobierno que no entiende. Yo le voy a decir una cosa, cuando aprobamos el primer proyecto, que fue de mi autoría con Alejandra Sepúlveda, el primer proyecto, cuando se obtuvo la primera votación por dos votos en la Cámara de Diputados, y me di cuenta del significado que tenía, porque sin lugar a dudas, el 10% no era la primera solución ni la mejor solución para abordar una situación tan dramática como la que te diría. Cuando hicimos el proyecto lo sabíamos, y era una forma de presionar al gobierno para ir a una negociación con el gobierno. Yo llamé al ministro, a un ministro de la Moneda, que me pidió la reserva, y le dije que hoy es momento de sentarse a conversar. Cuando estaba en la Cámara el primer proyecto, para ver cuáles van a ser los líderes, para ver de qué manera vamos a seguir con esto, o para ver que el gobierno va a colocar una alternativa distinta y no tocar los fondos previsionales, en fin. Pero no escucha, el gobierno no escucha, y eso ya estoy hablando del mes de julio. ¿Y qué le contestaron, Jairo? Cuatro meses y más. ¿Qué le contestaron cuando usted llamó por teléfono? Me contestaron que no, me contestaron que no, que habían habido 50 y tantos parlamentarios de la derecha que habían estado con el gobierno, y que entrar en una negociación con nosotros hubiera sido desconocer ese apoyo que recibieron de una parte mayoritaria los parlamentarios. Hoy día son, no sé, como 10 parlamentarios del gobierno los que van quedando en la postura del gobierno. Entonces, aquí cada, cuando uno pierde, cuando uno está jugando un partido de fútbol y le hacen un gol, yo siempre pongo este ejemplo, y le hacen un gol, uno tiene que entender que ya le hicieron un gol, tiene que ver cómo arma la jugada y empata y va hacia el otro lado, y la verdad es que el ministro de Hacienda en todo este proceso de negociación, en el uno y en el dos del retiro de la FP, no entiende nunca cuándo va perdiendo, y no entiende que tiene que rearticular un juego, y que tiene que hacer una propuesta, y que tiene que negociar. ¿Perdón? La pregunta era súper concreta. ¿No cree que cuando usted pide que el presidente dé un paso al costado, no está contribuyendo al diálogo, sino que de alguna manera está ahondando el conflicto? Esa es la pregunta. ¿Apagando el fuego convencido? ¿Tal cual? No, yo no creo eso, la verdad. Yo creo que el que apague el fuego convencido es el presidente que va y requiere, va al Tribunal Constitucional con este tema. Yo la verdad es que no me complica mucho que una persona tenga que renunciar a un cargo cuando está provocando daño. Yo no digo que es un golpe, un golpe blanco, como algunos lo señalan. No, obviamente no es la situación ideal, es una situación límite, pero aquí en Chile está muriendo gente, la gente la está pasando mal y tenemos un presidente errático que se equivoca día a día y que no contribuye a solucionar. Él tiene el poder principal en este país, en la Constitución. Es él, y no lo hace nunca, no lo ha hecho en estos meses. No entiende, yo no sé qué le pasa, ¿me entiende? Yo supongo que es una persona razonable, o está en una posición obtusa, no sé, la verdad, pero creo que le hace daño que siga en el poder, y debo decirlo honestamente. ¿Y cuál es el problema que alguien renuncia? Si es que está dispuesto, la Constitución lo contempla. ¿Por qué lo contempla la Constitución? En la crisis del año 25 al año 32 renunciaron tres presidentes, entre el año 25 y el año 31, hasta que se ordenó una situación compleja, es muy parecida a la crisis. Uno revisa ahí problemas económicos profundos que se desatan, y problemas políticos, desgaste la oposición, desgaste el gobierno, la gente está la coronilla con los partidos. Bueno, pero me imagino que usted no quiere que se sucedan tres presidentes. Me imagino que usted no quiere que se sucedan tres presidentes. No, si yo no quiero eso, mire, Montserrat, yo tampoco quiero que el presidente renuncie, pero si no ejerce su función y no ordena, ¿quién lo va a hacer? Es que falta todavía, Jaime, uno entiende que todavía falta mucho que conversar, porque uno entiende que la política es para ser...